muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en claro ya vale ya sé no sé ya sé por qué he cambiado el juego no tengo que explicar por qué he cambiado el juego vale pero es porque el microsoft se hace muy aburrido vale entonces pues para hacerse muy aburrido una partida porque el móvil no ha cargado para tocar el montapuerco esto 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 vale 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 así ah ¡Vamos allá! 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 Aquí, tranquillo Le meto a esta Vámonos, vámonos Pero por qué, por qué Tiene más fuerza Tiene más fuerza Se lo meto por ahí Y ahora le voy a poner un troco Esta la gana a ver Acima le meto el montapuerco Acima de este Es que es para reventar ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Paso de gastarme gemas Si te digo la verdad Y bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Pero por si os haya gustado Dale a like No me suscribiste aquí a mi canal Y ahora mismo vamos a tener un sorteo Por aquí en el canal, ¿vale? Así que ir apoyando un montón Y sincero a todos vuestros amigos ¡Adiós!